Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Con nuestro amigo, Lenier Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco La única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo Ay, dime cómo te falo de lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas Madrecita de mi vida, ¿qué hago si te vas? Madrecita de mi alma, no soy nada si no estás Madrecita de mi vida, ¿qué hago si te vas? Madrecita de mi alma, no soy nada si no estás Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Como yo amo a la mía, con este amor profundo Porque pa' mí el amor o la madre es el más grande del mundo Como te falo, como te falo, con lo que te mereces Como te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Ay, dime cómo te falo, con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Altyazı M.K. Altyazı M.K.